¡Suscríbete al canal! 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 sí así haylas de las ccocó side no puede así es que la torre para la parte malo menor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Ya lo he. ¿Vale? 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 ¡Habllo! ¡Habllo! ¿Vale? El choco es un granito. ¿Vale? ¿Vale? el 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 ahora hay que irme rescuad, ¿sabes? yo tengo que irme rescuad ah boxeo A journey of wire needles from Kathmandu to the Chepang village Let's go Come on Let's go Come on ¿Soy un poco de rescatar? ¿Puedo hacer un poco de rescuación? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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